Compra un auto en Burgess Riverview Toyota en Black Friday y obtén una tarjeta de visa por $500 dólares. Burgess Riverview Toyota es la agencia de mayor crecimiento en el estado. Somos la número uno en satisfacción del cliente. Ven a Burgess Riverview Toyota en Black Friday el 29 de noviembre. Con la compra de tu auto nuevo o usado, te llevarás una tarjeta de visa por $500 dólares. El equipo hispano te espera en Burgess Riverview Toyota en Mesa. Vengan a ver porque la manera Burgess es diferente. Colombia este nuevo v 1788-797-2310ivo.